Estamos acostumbrados a los triunfos, a los éxitos, pero mantenemos la humildad Somos el mundo mágico amor amor Y aquí está Raúl Arquínido, inconfundiblemente Y si la luna se asomara, que reflejará tu hermosura Y con qué ternura contemplaría tu belleza encantadora Ni las flores más hermosas, ni la paloma mensajerita Y se compara con la hermosura, con la hermosura de mi chingacina Y con mucho cariño, para la tierra colorada, Antonio Raimondi Vamos Justina Guayo, ósale Ni las flores más hermosas, ni la paloma mensajerita Que se compara con la hermosura, con la hermosura de mi chingacina Chingas, papina, linda, tú eres mi amor Juntos a mi lado, negra, serás feliz Aunque tu padre, tu madre, no quieran mi amor Juntos a mi lado, negra, serás feliz Chingas, papina, linda, tú eres mi amor Juntos a mi lado, negra, serás feliz Aunque tu padre, tu madre, no quieran mi amor Juntos a mi lado, negra, serás feliz No puedes hacer nada, mujer Estoy en tu destino Y dentro de tu corazón Solamente conmigo serás feliz Así no quieran tus padres Pero mata nuestros corazones ¡Uepa! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Sabor! ¡Sabrositos! Nuestros hermanos de Sandia De Carabaya De Huancadé De Lampa de Mo De Yunguyo a Zangaro de Zaguadero ¡Juliaca! ¡Pono! Y todo El Alto Perú Contigo Raúl Arquírico